Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hemos hecho un programa que muestra el nivel de luz en barra dependiendo del nivel de luz. Si es cero nos muestra barra y lo hemos hecho mal porque empieza de arriba y queríamos que empiece de abajo, ¿vale? Pero eso lo cambiáis vosotros. ¿Cuándo aprendáis cómo funciona? ¿Vale? He generado seis imágenes, una en blanco, otra con una sola línea, con dos líneas, con tres líneas, cuatro líneas y cinco líneas y he hecho una condición que si la luz, el nivel de luz, que está en la variable luz, se lee de aquí, es menor que 40, muestra la imagen N0, es decir, todo en blanco. Si es N1, si es menor que 80, o sea, está entre 40 y 80, una sola línea, dos líneas, tres líneas, cuatro líneas. Y en otro caso, si la luz es mayor que 200, va a mostrar todas las líneas llenas. Entonces yo creo que es fácil saber que hay que cambiar aquí para que salgan las líneas de abajo hacia arriba, que os dejo el código, echéis un vistazo, me lo cambiáis y me lo mandáis.